A exigir el esclarecimiento inmediato de la muerte de los compañeros Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel y por la liberación del lonco Jones Wallace. Estos casos dejan al descubierto la represión del régimen macrista y su política de saqueo de nuestro patrimonio nacional a manos de empresarios extranjeros como Lewis o Benetton. Mientras criminalizan la protesta social y el justo reclamo tanto de las comunidades originarias como del pueblo trabajador creando un enemigo interno para justificar políticas que dan cuenta de la pérdida de la soberanía sobre nuestros mares y tierras al servicio de los negocios propios de los funcionarios y ministros actuales. Este 21F entonces queda emplazado en reclamos hospitales para el bolsillo del trabajador frente al descontrol de las tarifas y servicios públicos que aumentan con la venia del régimen macrista. Por un lado planteamos la lucha por la movilidad jubilatoria modificada por el Parlamento en diciembre del año pasado en perjuicio de nuestros abuelos y de nuestros hijos porque también reducen y achican el cobro de la Asignación Universal por Hijo y de quienes peleaban por Malvinas, nuestros héroes perjudicando, digamos, a una amplia parte de la población. Esto es claramente una política de ajuste. Vienen a reducir los subsidios sociales de los que menos tienen a cambio de favorecer subsidios millonarios a los torretenientes. Vienen a aumentar los impuestos y la renta de los trabajadores y perdonarse sus deudas, la de los empresarios y de los sectores pudientes. Por eso desde la CTA de los trabajadores reclamamos la frase que, bueno, ya circula, que se trata de un gobierno de ricos y para ricos. Hemos, una vez más, salido a la calle. Sabemos que el gobierno viene avanzando con los derechos de los trabajadores formales y así mismo con los trabajadores informales, que somos nosotros los trabajadores de la economía popular, que generamos nuestro propio trabajo el día a día, juntando cartones, haciendo el reciclado, haciendo merenderos, así también muchas veces en los barrios donde más se necesitan. Y aquí estamos, una vez más, reclamando por la emergencia social para que nuestros merenderos puedan ser abastecidos y puedan tener una alimentación saludable para aquellos pequeños que hoy en día no tienen una tasa de alimento en su casa y que puedan acercarse al merendero. Sabemos que cuando cae un trabajador formal, caen cuatro compañeros de la economía popular que generan también así su propio trabajo cortando césped. Y bueno, aquí estamos otra vez unidos y organizados para poder bancar con este gobierno que lamentablemente nos viene pegando muy duro y lamentablemente a lo que estamos siempre más abajo. Así que compañero, también paso a contarles que en esta tarde hemos traído en representación de nuestro merendero del barrio 30 de Marzo, Copita de Leche, una merienda que se va a realizar en este lugar para poder compartir con todos ustedes. Y también hemos traído una caja para poder recolectar útiles escolares para los niños que asisten al merendero. Sabemos que muchos de los padres que mandan a sus niños hoy en día no cuentan con un trabajo estable. La verdad que a veces lamentablemente nos suceden estas cosas con varias familias del barrio. Y bueno, creo que entre todos creo que podemos hacer algo mejor por esos niños sabiendo que ellos son el futuro. Seguramente en cada uno de los aspectos que analicemos de nuestra vida, de los trabajadores vamos a encontrar que este gobierno ha llegado para quitar derechos. Podemos decir inclusive que no existe el Estado de Derecho ya que se han militarizado prácticamente nuestras provincias. El acuerdo que de la mano de la Ministra de Seguridad de Nación, Patricia Burry, ya han hecho con los encargados de la seguridad de la provincia de Río Negro, Pérez Esteban, que ahora va a ser acomodado en un nuevo puesto para esconderlo precisamente de lo que tiene que explicar y de lo que tendría que ser juzgado en estos tiempos. Digo, de este acuerdo, de este accionar conjunto de las fuerzas represivas entre la provincia de Río Negro, la del Neuquén y la del Chubut, nos hablan de las viejas metodologías, de las dictaduras militares, del accionar conjunto de las fuerzas represivas para perseguir al pueblo. Hablan levantando un fantasma del pueblo mapuche. Pero hoy somos todos mapuches. Hoy estamos todos bajo la mira. Hoy están los mapuches, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres. Estos intentos avanzan y se van a ir profundizando en tanto permitamos el ataque a las organizaciones sindicales y sociales. Porque algo que están atacando y se han ocupado con este gobierno es demonizar la organización, demonizar a los dirigentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar la firmeza y la unidad. No permitir que avancen contra la organización de los trabajadores. Porque lo sabemos, lo sufrimos en los 90. Avanzan con la estigmatización, avanzan contra la demonización porque quieren avanzar contra los derechos conquistados. Y en pocas palabras, ponerle nombre a esto que nos convoca. En los 90 tuvimos que salir a gritar, a decirnos unos a otros, a despabilarnos, ayudarnos a sostenernos en pie, gritando que el hambre es un crimen. Este ajuste es un genocidio. Y quizás como nos pasó allá, nos lleve un rato a darnos cuenta. Pero esta plaza, las que vendrán el próximo 24, cada uno de nosotros volviéndonos a encontrar y abrazarnos, va a ser que estos genocidas que son los responsables civiles que quedaron sin juzgar, que hoy nos gobiernan, tengan que replegarse y tengan que volverse y que nuestros derechos nuevamente estén siendo respetados y los podamos vivir en libertad como nos merecemos. Para que no haya un solo preso político más en la Argentina, para que no tengamos un solo asesinado ni desaparecido, ni en nuestro pueblo, ni en el lugar que nos toque vivir, para que la educación siga siendo esa educación digna, humanista, para todas y todos los chicos a lo largo y a lo ancho del país, para que volvamos a tener las paritarias que tanto nos costó conseguir, esta placita de hoy se transformará en plazas sumadas a todas las placitas que en este momento en el país nos están convocando. Muchas gracias. Hace poco tuvimos, vimos cómo se derrumbaba un pequeño deck de un supuesto comedor-restaurant de Margarita Barrientos. Esa es justo la imagen, es justo la metáfora de este momento del gobierno. Una escenografía que se derrumba, una puesta en escena que después de dos años y medio y tantos, pero tantos, ajustes, una puesta en escena que se tambalea y mientras, muchos de los que estaban ahí arriba en el escenario hacen mutis por el foro. Y supuestamente, somos nosotros, los golpistas, los que volteamos a este gobierno, los que queremos voltearlo. Pero no hace falta voltear a un gobierno que se tambalea solo, que hace mérito suficiente para chocar una carecita. El problema es que esa carecita se choca siempre para el mismo lado. Y la historia lo dice, la carecita que chocan estos neoliberales siempre choca contra el pueblo y contra sus derechos. Por eso estamos acá en la plaza y por eso hoy hubo cientos de miles de personas en la 9 de julio. No fue el acto de Moyano como tituló Clarín, como si fue un caprichito de Moyano que se peleó con el gobierno y de repente sacó a 300.000 personas de la alfombra de la 9 de julio. Y también se supone que esas 300.000 personas y los cientos de personas que estamos acá en Viedma somos todos corruptos. ¿No? O somos todos vagos. Que no tenemos otra cosa mejor que hacer que venir a hacer ruido a la plaza. Como dijo Jackie hoy en la 9 de julio, si quieren empezar buscando corruptos empiecen por la Casa Rosada que ahí hay y de sobra. ¡Gracias!